¡Suscríbete al canal! 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 Abajo, pon el nacimiento abajo Y aquí ayúdame a dejar las cosas ahí Porque ya vengo bien cargado No lo vayas a quebrar, tú estres bien menso Para dejar las cosas Pero si es cierto, aquí son los pinos Sí, ya llegamos a los pinos Y aquí te va a llegar tu paquete Sí, aquí me dejaron que iba a llegar mi paquete Pero no sé dónde está Me dijeron que era una señora ¿Cuál será? ¡Aquí está la señora! ¡Dijítela! ¡Ay, buenas noches! ¿Cómo estás? Sí, era la señora que me lo encargaron en Facebook Y es la que te va a dar el paquete Sí, ella me va a dar el paquete Buenas noches, ¿cómo está? Él es gordito Bien, bien Viene por su paquete del pino Ah, aquí está su pino ¿Este es mi pino? ¿Este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pino? Pues no dejaste que estaba bien grande No lo dejaste Pues es que yo lo vi en el Facebook Y estamos seguidándote Mire, todo esto que ya compramos No le va a quedar, ¿verdad? ¿Ya lo pagaste? Ya lo pagué Ay, pues ni malo, pues vamos a tener que buscar otro No, mejor vamos a llevarnos a este Y lo ponemos aquí arriba No, si quieres esto Se lo voy a poner a mi perrita en su casa Ahí sí cabe No, remétame Tenemos que buscar otro para nosotros Por todas esas esferas Entonces vamos a buscar otro ¿Qué no checaste de cuánto tamaño era? No, 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 no Gracias por ver el video.